Bienvenidas y bienvenidos a Preciosa Vida. Horacio Nava es un deportista olímpico mexicano orgullosamente chihuahuense que ha tenido la oportunidad de estar en Beijing 2008, en Londres 2012 y en Río 2016 y está trabajando muy duro para poder estar también en Tokio 2020. Él es un marchista que ha decidido trabajar por su sueño, una tarea nada fácil, pero el ser disciplinado es lo que lo ha llevado a donde está en este momento. Mi nombre es Paola Anchondo y vamos a conocer a Horacio Nava. Primero fue de ver a mis hermanos, ellos entrenaban atletismo, después en Barcelona en 92, yo tenía alrededor de 8 o 10 años y vi esos Juegos Olímpicos, fue como que enamorarme, fue de decir quiero representar a México, me gustaría ir a los Juegos Olímpicos, me gustaría ganarme a ellas para México y ahí fue el inicio, de ahí empecé a entrenar y ahí empezó el sueño. Tu sueño, el primer paso es pensarlo, es soñarlo, verlo, con gente que conozco que actualmente es mi entrenador, Miguel Ángel Rodríguez, en Barcelona en 92 ganó séptimo lugar, Carlos Mercenario ganó medalla de plaza. Después, como dices, se tiene que empezar a actuar, porque si se queda en el sueño, se queda ahí. Yo empecé desde primaria contra primaria y después representar a Chihuahua, después al Estado y después a México. Te empiezas a ir bien y pues empiezas a querer buscar algo más. Sin disciplina no hay nada, yo creo que si quieres las cosas, que te caigan las cosas del cielo, pues no, desgraciadamente no hay una varita mágica. Se disciplina con tu arrepentimiento, ¿no? Te disciplinas en tu momento que quieres ese sueño, o va a llegar el momento en donde el clásico yo era muy bueno, o me lastimé la rodilla, ¿no? Pues la disciplina es básica, la disciplina es el pagar el precio, el saber qué tienes que hacer. Yo creo que llegamos a una edad cuando ya estás decidido a dedicarte o a buscar ese sueño. Es esa barrera, el saber qué debes de hacer para lograr tus metas y también saber qué no debes de hacer. Sabemos que hay un costo para lograr las cosas. Si a eso le llamas a lo mejor dejar a la familia, si a eso le llamas no ser tan fiesteros, si a eso le llamas a lo mejor terminar tu universidad un poquito más tarde por estar en las concentraciones y en el deporte, pues a lo mejor es él lo que se tiene que pagar, pero es lo que tienes que hacer. Todos a nivel mundial, todos al momento de que sales de la escuela o que te enfrentas al campo laboral o que vas a competir, pues todos buscan lo mismo, ser el mejor. Fíjate que en ese momento era para los doctores de Comisión Nacional de Deporte y para la institución era el final, ¿no? Ellos me dijeron que yo ya no podía seguir entrenando. Era un peligro para mí y para la institución que yo seguía compitiendo porque era un problema cardíaco. Entonces, imagínate, era un poquito complicado. Yo venía precisamente de mi primer mundial libre. Había tenido mundiales hijos panamericanos y centroamericanos juveniles, pero era mi primer mundial categoría libre. Entonces, me tuve que someter a unos exámenes y se detecta algo que yo había nacido con eso. Se llama Walt Parkinson White. Todos tenemos una bioeléctrica y yo tenía una de más. Podía correr el riesgo desde un desmayo a una muerte súbita. Venía de un buen resultado y que te digan que ya no sirves porque con esas palabras fueron lo que me dijo la doctora. Entonces, lo primero es la negación, ¿no? Decir, no, si vengo de un mundial, vengo por un resultado bueno, ¿cómo que voy a tener algo en el corazón? Ya desde cuando me hubiera pasado. El corazón es un músculo. Entonces, yo, haz de cuenta, desde chiquito el corazón se agitaba y creció. Entonces, yo al momento de entrar a un deporte de resistencia como es la caminata o como es lo del maratón, pues el corazón siguió creciendo y se siguió fortaleciendo. Me jugaba a una doctora en ese entonces que sí tenía muchas novias porque tenía un corazón. Las cosas se van acomodando cuando sigues tu sueño. Las puertas se van abriendo cuando lo haces por vocación. Yo creo que ahorita vemos a mucha gente y muchos chavos que quieren todo fácil, ¿no? Quieren lograr de un día para otro todo, siendo que pues es importante los sueños, pero bueno, todo lo que digo, dinero, fama a lo mejor, reconocimiento, etc., pues es algo que conlleva, pero pues primero tienes que trabajar. En mi caso, yo creo que se fueron acomodando las cosas. Lo hago por vocación, me gusta. Yo no veo mi vida sin haber estado o haberme atrapado con el deporte y aparte habré muchas fuerzas. A mí no me costó la escuela. Gracias a Dios conozco también muchos de los países. Me da la oportunidad de conocer mucha gente. Cuando lo haces por vocación, por convicción, cuando disfrutes lo que haces, todo va llegando por añadidura y por tu trabajo. Buscando mis cuartos Juegos Olímpicos que serían en Tokio, los Juegos Olímpicos son cada cuatro años. En mi caso, cada uno ha sido muy particular, o sea, sensaciones muy diferentes y lo único que no ha cambiado y yo creo que agradezco que no haya cambiado porque si ya no lo sintiera, yo creo que ya no hubiera retirado. Lo único que no ha cambiado es ese nerviosismo, esa adrenalina que tú dices, ese algo que se siente en el estómago, que es algo padre. En el momento es presión, es adrenalina, es nervios. Lo sigo sintiendo y imagínate, fue un sueño desde niño. Representando a México en cualquier competencia es algo muy, muy padre, cuanto y más en el evento que soñaste y por el que iniciaste. Que sea su sueño, yo creo que es algo que les va a dejar grandes cosas. El deporte en general, sea alto rendimiento, sea por salud, sea por vanidad, por lo que quieran hacer deporte, créanme que les va a dejar algo bueno. Si lo piensas o si lo visualizas, lo puedes lograr, pero créeme que es lo más certero que pueda haber. Cada gran logro nació pasándote por la cabeza y sintiéndote capaz. A veces nosotros mismos somos los que más nos frenamos y si no logramos vencer o no logramos convencernos que podemos hacer las cosas, aunque tengas un equipo bien fuerte a tu lado, aunque te estén empujando, aunque te estén impulsando, pues si tú no das ese paso, pues nadie lo va a hacer por ti. Entonces, de que se decidan hacer las cosas, que no se esperen. Para hacer las cosas hay que creerse desde ese momento, para ser campeón hay que creerse campeón desde ese momento que lo estás deseando. Comer como campeón, comportarse como campeón, estudiar como campeón. En fin, yo creo que desde antes, desde que lo sueñas, empezar a comportarte como lo que quieres ser. El disfrutar, que no todos disfrutamos el levantarte y respirar, la monotonía, el medio de tan rápido, como te decía, todos queremos rápido, todos queremos hacer las cosas y poco a poco se nos van a olvidando que las cosas más sencillas es lo que más fácil y es gratis y todos lo podemos hacer. En mi caso, y como yo creo que es como mejor ejemplo de cómo se puede disfrutar la vida, pues es respirar, imagínate, qué rico se siente el inhalar, el exhalar, cuando estás despertando, cuando estás en un paisaje muy bonito, cuando estás en algo que te estás disfrutando, el tomarte un tiempo y el darte el tiempo de sentir la respiración, que te digo, todo lo podemos hacer, pero desgraciadamente, lo rápido que está la vida, pues no se disfruta, entonces las cosas que tiene la vida son maravillosas y las más importantes pues son gratis, entonces es maravillosa y yo creo que hay que vivirla con tus sueños, yo creo que hay que vivirla a plenitud y las cosas que fueran fáciles, cualquiera las haría o fueran fáciles, pues que existe tu vida. La parte de lo maravilloso que es la vida es, sí, que te vaya muy bien, pero también es esas caíditas que a veces te forjan, que te dan el carácter y de que no es fácil, que nada es fácil, entonces el disfrutar también, cuando te corta el novio, cuando te sacas una mala calificación, sí, claro, ahí tú lagrimita, pero bueno, sacudirte y adelante, el disfrutar lo bueno, el disfrutar lo malo, es parte de la vida. Trabajar por nuestros sueños es algo que siempre le va a dar sabor a la vida, no dejemos de confiar en nosotros mismos y de creer que el esfuerzo siempre, siempre, siempre va a tener un resultado. Así que tú decides, disciplina o arrepentimiento. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Preciosa Vida, darle click a ese botón rojo, activar la campanita para que sepas cuando hay videos nuevos y compartir este video. Y como dice Horacio, visualicemos para que se pueda hacer. ¿Y tú crees que la vida es preciosa? Horacio, visualice para que se pueda hacer. Para Tokio 2020. Listo. Terminamos. Muy bien.